La lluvia y el viento Eran dos hermanos Corriendo furiosos por el terraplén Y en un banco oscuro, mojado y mugriento Él se acomodaba su uniforme gris El viejo matiz duerme en cualquier parte Un fantasma errante le toca la piel Pero cuando llueve sus despojos buscan La estación de chapas le pasó del rey Es cuco de niños y denota al niño Su figura triste cruzando el andén Porque nadie ha visto sus ojos cansados La crudero levido temblando en su piel A veces murmura cosas incoherentes Habla de la guerra, imita al cañón Y otras veces pone en sus ojos un niño Y acuna en sus brazos su bolso marrón Cuando llega el tren Se queda mirando las vías vacías La luz que se pierde del tren que pasó Y después se aleja murmurando cosas El viejo matiz duerme en su lugar La lluvia y el viento Eran dos hermanos Corriendo furiosos por el terraplén Y en un banco oscuro Mojado y mugriento Él se acomodaba Su uniforme gris